bueno poner la cadena de amor 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 y amor ya pone la cadenita alguien que se me meta en el camino y cuidado qué lujo yo digo que si se le van a caer los huevitos los huevitos no se las vayan a comer no se las vayan a comer porque mi mamá quiere dormir todos quieren yemitas cuando ya firmamos le puedo poner es que si no se nos van a ir de largo las gemitas y no era para aprovechar nadie si, si de ahí donde fui a comprar esa y que es en esa ojita? amor que? se le queda viendo aquí esa boca abierta no es que de donde fui a comprar la gallina me dieron esa la que estaba en yemada porque andaba buscando una todas esas están en yemada? si que estaba poniendo y no la encontraron ya se la habían madrugado la pobre señor ay no usted mejor le voy a vender esta ah? como la vio? pues a 125 Andrea lo que pasa que a donde hemos ido a comprar con con Sandrita siempre viera que cada uno nos están dando a 145 hace poquito que hicimos a 145 me las dieron y hoy decidí me fui a buscar en las trochas ya se hayan si ah se pero si no están tan grandes grandes como otras veces grandes como otras veces no están pero si acordaron de mi si que me deben me tienen que pagar bueno fue la que me pagara toda la gente que me debe pero vea que ya te da fuera la mujer mas calita oigan ya viene la tormenta y que paso con los invitados? están enfermos todos todos están enfermos la flor esas tormentas allá si ahorita viene cerca ya viene cerca saquela si vino la tormenta una sombrilla ahí viene el agua ahí viene el agua ahí viene el yumbo una sombrilla o ese comato esta cosa la voy a poner encima si no se resulta bien igual que con una sombrilla puede estar aquí viendo bueno mis amigos por ahí no se si pueden ver vean como viene la tormenta escuchen miren ay dios por favor viene una tormenta grande espéralos espéralos por favor wow y se empañó la cámara ahí estamos ahí estamos viene una tormenta grande esperamos que ahí los invitados pues que sigan mejor verdad que se recuperen pronto flor no quise venir porque dice que tiene malo a Armando y don jose y doña Araceli porque están malos y el cuñadito es el único que nos está acompañando aquí él no puede ser fan él no puede faltar aquí ah pues me vine porque hoy día muy especial ahí para celebrando el día del padre así es el cumpleaños de nuestro amigo Gil así es así que felicidades a estos grandes hombres para que se han ganado el corazón acá de todo así es y pues aquí compadre ni quiero un rato porque igual yo ya me voy a ir también nomás a darle unos unas mordidas a la gallina eso pero como suena el agua si ya va a estar ya va a estar por eso no hay que te la llamo para que llévese las sillas patadas llévese las sillas patadas ven que en la mesa ay no que llueva cuando terminen de asarse ahí está nuestro si ya viene cerca bueno por ahí muchas felicidades a todos los padres que están viendo este video verdad por ahí Felipe y el padre que se la pasen de lo mejor bueno creo que se la pasaron de lo mejor que Dios me los siga bendiciendo a todos que nos dé tiempecito que nos dé tiempecito por favor por favor que nos dé tiempecito tiempecita que nos dé tiempecito ya se vino el agua se vino el agua ya basta ya vamos a hacer para lo bueno es que es una parrilla grande mamá la pequeña es de una por una que traigan la sombrilla y la ponen ahí mire guapo si te debes caer la pastilla te caer la pastilla pero pobrecito ha estado malito salud verdad pero ya se recupere pronto igual que doña Araceli dice que está mal armadito eso va a estar sabroso hombre es riquísimo y quienes cocinaron pues ay Dios la mera mera la mera mera la mera jefa del sazón escucha si te escucha no te han entendido ya ya ni como hasta la quedancia pero no con la pura mano haciendo una vuelta la chanza las que ya vienen asadas o medias asadas bien asaditas fágil bueno mi amor entonces ya están todavía nos dio tiempo si las aguantas aquí esa se me desarmó pero se asó no te importa por ahí están dejando comentario la vez pasada que si acá en Guatemala es muy tradicional el caldo de gallina ay si porque mira que seguido aparecen ahí una delicia riquísimo caldo de gallina cuál es el número uno el caldo de gallina el caldo de gallina y el caldo de red el pepian que mencionan mucho también verdad el pepian es un platillo de chapín voy a partir eso y dejo esos que se hacen más vamos a ver no está lloviendo oye ¿va a dejar eso hasta tarde un poco más? si bueno bueno mi amor llegó la hora de partir de hacer las piezas por ahí está el suegro ya esperando el platillo mira amor pero es fácil que rico mire cuñadito muestre los versos grandes para que no se vayan a quedar con ganas eso que lujo si hoy como es nuestro día verdad suegro nos tienen que consentir que nos pongan la gallina entera eso verdad Gil como te sentís Gil contento gracias Gil no es porque estemos ante cámara pero vos sabes que para mí no sos mi amigo no que sos mi familia yo siempre se lo he dicho ya ves que mis hijos pues te dicen tío te queremos muchísimo gracias por estar ahí para nosotros también verdad en las buenas y en las malas que Dios te bendiga y que te regale muchísimos años más de vida saluditos ahí a tu mamita chula también que está viendo los videos y a tus hijos pruebe el caldito pruebe el caldito a ver como está no le han puesto la cuchara no le han puesto la cuchara es rico y el cuñado donde se va a sentar a la par de papagüicho ahí se va a sentar a la par de su esposo dicen ahí están en la guilera para que no se pusieran para que no se enfriaran 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 va volando va volando va volando está bien doradita si toda está bien doradita sentate Gil sentate y por ahí está el pelón ya esperando también las tortillas están en la guilera anota las tortillas hijo ¿cómo quedó suegra? buenísimo ¿no lo ha probado? no pero está excelente ¿y el chilito suegra? buenísimo buenísimo es lo que le da el toque ¿y el cuñado no quiere caldito? es que fui a comer ajá el rey que viene a dar una gran hambre y tal vez ya está dije yo viene hace rato sí y fui a cenar a la casa entonces ya ando ya ando llenito ya ando llenito bueno mi amor entonces la última y aquí se fue el agua venía rico sí qué rico hoy vamos a comer rico hoy si sabes qué tal la ganan de comer si la verdad que también igual estoy contento por mi amigo Gil también por el suegro están bien contentos todos la verdad que todos estamos muy felices muchísimas gracias a todas las personas verdad por estar ahí siempre al pendiente de los videos que Dios me los bendiga y con palabras de mi amor lindo vamos a ir llegando al final de nuestro video y gracias ahí por estar siempre comentando dejarnos con bonitos comentarios igual este se la estamos pasando muy bonito y feliz día del Padre a todos y nos vemos para la próxima nosotros ahorita vamos a ir a a también a cenar así es vamos con la limita vamos así es mi amor que rico bendiciones vamos con la limita Gracias.